Unos golpetazos que se ha pegado, macho. Tengo mal aquí para sacar el pescado. Está muy alto todavía. Pero bueno. La mochila sin quitar. Estaba probando a ver si andaba alguno. Esto por un lado. Esto por otro. Esto era de tirar al agua pero está muy golpeado. No. 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 detrás, por eso siempre hay que llevar el carrete bien lleno de hilo, siempre bien cargado de hilo, para lanzar el carrete, el hilo yo uso el más barato, que hay en las grandes superficies, el más barato, de mil metros, ocho euros o diez euros, con ese es suficiente, así cada tres salidas de pesca o cuatro salidas de pesca, se cambia el hilo, sin miedo, y luego, la bobina del carrete, yo le suelo dejar solo 100 metros o 150 metros, es suficiente, como cambiamos a menudo, 100-150 metros, y llevo siempre bobina de repuesto, tengo dos carretes iguales, y uso la bobina de repuesto, y tengo bobina de repuesto, y manivela de repuesto, siempre llevo, la manivela también, por cualquier cosa se puede caer o lo que sea, pues, le llevamos de repuesto, que nunca nos quedemos tirados, importante, y eso, y los carretes siempre bien cargados de hilo, para lanzar, por si tenemos que lanzar un poco lejos, que andemos de sobra, plantando, que no andemos justos ahí, que no nos sale bien el hilo, ni nada, 0.35 y bien cargado, y con eso no tienes miedo, para lanzar, y yo como no uso plomo ni nada, pero uso la bola de peso, pues no tengo problemas, con la bola lanzo súper bien, ahí está, ya la había pegado, eh, pero bueno, y quería mandar un fuerte abrazo y un saludo al grupo de Carlos Torres, que es buena gente, eh, Carlos Torres, la perrera, Carlos Torres, un saludo a todo el equipo que tenéis, eh, ok, ahí, y sin hacer caso de la envidia, que la envidia es mala, eh, cada uno a lo suyo, sin hacer ni caso a los demás, uno si actúa bien, no tiene que tener miedo a nada, nunca, uno si se porta bien, no tiene miedo a nada, y que hablen mal, que hablen mal, eso es lo de menos al final, y bueno, y a ver si promociona, Carlos, promociona, eh, un poquito el corcheo, que da mucho pescado, que aquí, en la costa cantábrica tenemos unos pescadores, pero de, de, de aupa, eh, la costa cantábrica hay unos pescadores, pero brutales, Asturias, Cantabria, Galicia, Euskadi, Galería, bueno, hay unos pescadores de corcho, brutal, que se coge mucho pescado, muchísimo pescado, a ver si promocionamos un poquito, corcheo, aunque ya tiene bastante auge, pero, mi modalidad es, es corcheo y con bola, eh, a que sepáis un poquito los que no me conocéis, ando con bola, eh, me encanta, me parece que es un sistema brutal para el sargo, bueno, vemos, hoy marcaba dos, 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 dos metros con dos, dos metros con tres, y que iba dejando, eh, para pleamar dos metros, pero bueno, tampoco pega, hay alguna traidilla buena, pero tampoco pega tanto, lo que hay es mucho pescado pequeño, en cuanto echan, me parece que se lo comen a la de una, hay muchísimo pescado pequeño, si alguien quiere asesoramiento de, como pesco con bola y eso, que me informe, eh, que me pregunte lo que quiera, a ver si conseguimos, que por lo menos, todo el mundo se lleve pescado, para comer en casa, sin abusar, eh, tampoco, sin abusar, yo ahora, estoy practicando, ah, enganchado en la punta, en el puntero de la caña, intentaré salvar, y a ver como se ha enganchado ahí, bueno, he salvado todo, se ha enganchado de mala manera, eh, peligroso porque se rompen los punteros así, se ha enganchado, feo, feo, en una anilla se ha dado la vuelta, veis, se ha dado la vuelta ahí en una anilla, y es peligroso, se ha enganchado pero bien, eh, bueno, pues eso, lo que iba diciendo, pues he conseguido que gente que pescaba con la pesca tradicional, con la gamba, que estaba acostumbrado a pescar con gamba, pues he conseguido que con la bola, con la gamba, pues no cogía mucho pescado, he conseguido que con la bola, pues, oye, al final cojan, oye, hay algunos que cogen bastante, bastante bien pescado, eh, bastante, bastante pescado, en poco tiempo además, en unas pocas salidas, eh, he conseguido que cojan bastante pescado, estoy sorprendido con algunos, llegan a coger como los que, los que más, eh, se pegan muy buenas jornadas de pesca, y yo encantado, claro, yo le suelo decir que yo me alegro más que pesquen ellos a que pesque yo, de verdad, sinceramente, porque es gente que le ha puesto muchas ganas, y y ha conseguido pescar muy bien en poco tiempo. Andaban ahí picando, pero es que me parece que hay pescado pequeñito, pequeñito, eh, y casi no se siente ni las picadas. Y, 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 ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.